Laura tiene 15 años y a su corta edad ya ha escrito dos libros y está elaborando uno más. La escritura es una pasión contenida en ella, que explotó durante la pandemia por el COVID-19. Buscó entre sus archivos un avance que ya tenía y lo concluyó. No tenían muchas cosas que hacer en la pandemia y pues ya cuando me gustó leer, pues dije voy a escribir un libro. Y busqué en uno de sus archivos un libro que ya tenía escrito o avanzado. Y pues ya le empecé a dedicar un poco más de tiempo y a imaginarme más cosas. Y pues ya fue cuando decidí tomarle más importancia a lo de escribir y a la lectura. Un amor que surge a la distancia es su primer libro, obra que presentó en la enseñanza Casa de la Ciudad. Y que habla precisamente de un romance en estos tiempos. Habla sobre dos personas que se conocen por medio de redes sociales. Y entonces empiezan a seguir mutuamente hasta que el chico, llamado Gabriel, pues le manda un mensaje a Itana. Y pues es como que empiezan a conocerse y se dan cuenta que tienen muchas cosas en común. Pero son de diferentes países. Laura tiene otro libro titulado La energía de dos mundos. Un amor que surge a la distancia tendrá continuidad y se llamará Un amor después de la distancia. Es lo que pues me traté de dedicar porque pues prácticamente cuando hubo lo de la pandemia, como que no sé, como que se abrieron más a estas oportunidades de conocer gente por redes sociales. Y pues dije, bueno, igual me puse a investigar de que no había muchos libros o muchos temas de estos. Y pues dije, bueno, pues me voy a dedicar a hablar sobre estos temas. Es de Chiapas, nació en Comitán, pero ha radicado en San Cristóbal de las Casas. Y ella fue quien básicamente realizó el proceso de producción de su primer libro y su publicación, lo cual a sus papás dejó asombrados. Lo publiqué en un editorial que se llama Barker & Jules, que es de Estados Unidos. Y pues yo los contacté por medio de correo electrónico. Prácticamente llegué con mis papás y les dije, es que quiero publicar un libro. Y ellos se sorprendieron porque pues no me ayudaron pues a escribir o estuvieron ahí conmigo. Y ya pues fue un, ahora sí que los alegró y fue un orgullo para ellos porque pues nunca pensaron que yo fuera a escribir algo en mi libro. Los libros de Laura Elena Fernández Pérez están disponibles para descargarlo en plataformas digitales, para que puedan apreciar lo que ella ha logrado. Está en una plataforma que se llama Wattpad, está ahí gratis, incluso lo pueden comprar en Amazon, en Kindle igual, y pues en ebook, ahí igual se puede descargar y leer digital. La joven escritora le manda un mensaje a quienes están interesados en la lectura y tienen en mente comenzar un libro. Cuando tengan la oportunidad o quieran escribir un libro que lo escriba, porque realmente es muy bonito, puede ser complicado al principio, pero cuando le agarras cariño a eso, pues te vas a ir desenvolviendo poco a poco y te va a gustar más la escritura y que vas a querer escribir más libros. Y hasta cuando saques un libro en físico, pues vas a querer sacar otro. Y pues que se dediquen a escribir cuando tengan la oportunidad y que pues les guste mucho leer y escribir. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.